Todo el planeta Tierra, observen, esta sería la entrada de un luchador desde los vestidores hasta el rombo de batalla de 6x6, la porra técnica y en unos momentos vamos a pasar a la porra rudísima de 5 estrellas, este es el rombo de batalla de 6x6, que no le dejen solo a ese místico, al último guerrero porque lo va a matar, lo va a matar, ya lo presagió en alguna ocasión y cuidado doctor Alfonso Morales, en eso estoy totalmente de acuerdo amables amigos, este que es el último guerrero de Gómez Palacio Durango, es un verdadero balandril, es una figura y pobre místico que le dedica su lucha a todo el barrio de Tepito Esto sucedió la semana pasada, místico le quita la máscara al último guerrero y en ese momento el referi no se da cuenta por un golpe accidental, señoras y señores de tal manera que le da el triunfo a místico, fue una injusticia Se hizo la chica, estimado doctor Alfonso Morales, místico Pero vaya castigo que le aplicaron, lo quiere matar, es un joven gladiador que ya, ya está en los cuernos de la luna, es la nueva figura de la lucha libre, lo trae en la mira El último guerrero lo trae en la mira, estoy de acuerdo Miguel Pero la semana pasada le ganó al último guerrero, le ganó al último guerrero Estoy totalmente de acuerdo contigo, aquí tienen a este que es la enorme figura Pero sabes que, están lastimándolo demasiado, algo, algo habrá que hacer, pero hoy tienen apoyo de la máxima figura del número uno de México, doctor Wagner, que le mando un saludo a Martí Talabra que está en primera fila preocupada también Sí, efectivamente señoras y señores, estaba la semana pasada sentado en un auténtico barrín de pólvora místico sin embargo, tiene otras características que puede utilizar para enfrentar a este hombre al último guerrero, cuando aparece ahora Garza frente a dos caras junior Ahí está Héctor Garza, el hombre de Monterrey Roboleón, frente a este que es uno de los físicos más impresionantes en la lucha libre mexicana, el gran dos caras de junior También miembro de una gran dinastía luchística Al fondo Ray Bocadero, dando algunos consejos para Héctor Garza El público apoyando desde las alturas a los técnicos Vaya patada que se lleva Héctor Garza La respuesta Ahí está Garza Que se llama Cuco, ¿no? Efectivamente Leobardo Magadán es impresionante Dos gladiadores hijos de estupendos Don Humberto Garza, nuestro querido para usted, querido maestro Y el enorme dos caras, el internacional de la generación del psicodélico, de la generación del mil máscaras Mientras tanto, vale la pena recordarlo Allá en el torero, cuatro caminos al padre de este hombre Que el día de hoy está siendo castigado por el torbellino de la rudeza Bueno, pues aquí está Dos caras junior Una quebradora para llevarse a Garza Aparece Ray Bocadero Mostrando habilidad Dos caras, sin embargo reacciona Héctor Garza Ahí está tomando a Dos caras junior Hacia el lado contrario La habilidad de Dos caras sujeta a Bocadero Y para todos tiene Dos caras junior Ahí llega con esa patada seca Sobre la humanidad de Garza Queda lastimado Garza se acerca al refer Inclusive a checar a Héctor Garza Y ahora El dos alcanza a proyectar Al Rey Bocadero Atención Nuevamente patadas voladoras Y bueno, pues ahí queda Dos caras junior Solamente en amago Dos caras junior El cielo se pone gris Parece que va a llover Ahí mamá me estoy mojando Viene místico En esa persecución impresionante Se lanza como Angelito Llega a su rival Lo manda hasta el otro extremo Este es el místico que conocemos Con esa flexibilidad muscular Místico a la una Místico a las dos Parece que lo tiene Está en la mira Estaba en el radar Se lanza Con ese salto impresionante Llegó hasta el objetivo al target Y aquí Complementa el trabajo Estorgarza está afuera Lo mismo el Rey Bucanero Los técnicos Haciendo bien las cosas Y el Dr. Wagner Demostrando que como técnico Como rudo Sigue siendo de los mejores De la baraja luchística Alfonso Morales Galeno Es impresionante Entonces significa que ya Pregunto Es rudo el último guerrero Ya no hay humanidad Pregunto Es rudo el último guerrero Ya no hay humanidad No es hermanita de la caridad Doctor Doctor no te enojes ¿Cómo no? Piensa en tus chiquitos ¿Cómo no? Toma Galán Pero nada más Como aparece en la escena Místico Un hombre que Tomala Ahí está el Místico Mostrándose Entrada de dos caras Junior Que físico de este gladiador Que se eleva a 1.90 de estatura Y que tiene proporciones estéticas Sin llegar a lo exagerado Ahí está dos caras Que empezó con la lucha olímpica Y la greco romana Su padre lo tuvo así Estudiando durante 10 años aproximadamente Vean esto Que flexibilidad este Místico Cada vez nos sorprende más Y está sorprendiendo también al último guerrero Que no quiere acabar En el momento en que lo prenda En ese momento que empiece a rezar este Místico Que está corriendo ya con mucha suerte Nuevamente lo vuelve a prender con esas tijeras Y las musas siguen con él Doctor Wagner El Galeno del Mal También con esas tablas luchísticas Cuidado Uno, dos, tres Lo sorprendió Lo sorprendió el Rey Bucanero Y están sorprendiendo también a las caras Cuidado El cangrejo Que se convierte en la campana Tilín, tilín Doctor Alfonso Morales Es impresionante Amables amigos Como se estrelló La cabeza de Wagner El doctor Manuel Galván Horacio Ramírez Mercado Están viendo La contusión Impresionante Fue un giro Señores y señores Que ha dejado A muchos luchadores Fuera de la escena El recuerdo cariñoso Donde quiera que esté Lo machín Un hombre que muriera Ya en Oregon Hace algunos años Cuando aquí lo lastimó El maestro Lagunero Panther Esto es brutal Vaya impacto Que se lleva El doctor Wagner Ahí el Rey Bucanero Da cuenta Del capitán De la tercia técnica Garza se encargaba De dos caras Junior Ahí estaba preparando Primero cangrejo Estaba preparando La famosa campana Ahí estaba Garza Pero bueno Con algunas dificultades Dada la estatura De dos caras Junior Muy difícil Ahí Sin embargo Logra llevárselo Con esa campana Venía Garza Con esas patadas Voladoras Sobre dos caras Junior Místico No pudo hacer Nada En esta caída Al ser eliminado Rápidamente Wagner Automáticamente Termina la caída Y por si fuera poco Daban cuenta De dos caras Junior Quedó muy lastimado El galero del bal El doctor Dentro del rombo De batalla De 6 por 6 El místico Ya está ahí En la zona de batalla El ambiente Se pone tenso Se puede oler La electricidad En este ambiente La gente Al filo De su butaca Y la mayoría De esta Apoyando al místico Que ahora Vendrá en salto Vendrá Iba Dijo aquel Porque llegó Héctor Garza Ni tardo Ni perezoso A contrarrestar Las acciones Alfonso Morales Galeno Gracias Gracias Mileo Maxi Mientras tanto Aquí señores Y señores En esta tercera Tercera caída Estamos vibrando Hoy la diferencia Ha sido la movilidad De místico Que no le ha dejado Ni un solo espacio Para que lo pueda Detener Último guerrero De Gómez Palacio Durango Ver además A este que es El Internacional Dos Caras Junior El hombre Que ha conquistado Japón Para que aparezca En la escena Otro hombre Que también es una gran figura En el concierto Internacional Como lo es Héctor Garza Que se ha enfrentado Lo mejor De lo mejor De la comarca Aquí se levanta Y saluda A la porra ruda Enorme Mortal atrás Con una plancha Espectacular Aquí llega Wagner Pero también Rey Bocajero Alcanza a engancharlo Para llevárselo Hacia el centro Del cuadrilátero Wagner frente Al Rey Bocajero Ha sacado La mejor parte El Rey Bocajero Sin embargo Cuidado con Wagner Ahí está Proyectando Hacia afuera Del cuadrilátero Al Rey Bocajero Atención con Wagner Mortal hacia el frente Hacia afuera Del cuadrilátero Y queda Místico Y el último Guerrero Acciones En esta Tercera caída Ahora es cuando Yerba buena Le has de dar Sabor al caldo Aquí viene El místico A todo Calope Y el último Guerrero Llevando A sus máximas Consecuencias Oye ya Ya se está rindiendo Magadán Ya se está rindiendo Ya No lo está huyendo Ya no le digas eso Que hable fuerte Ya dijo que ya estuvo No Lo va a matar Pero lo dijo con una vocecita Lo va a matar Lo va a matar El último guerrero No tiene la obligación De escucharlo Doctor Pero ya le dijo Al referente Al referente Le dijo que ya estuvo Pero lo dijo con una vocecita Doctor No es cierto Con un hilo de voz No es cierto Hay una modificación En el veredicto Y ahí Ahí Claro Wagner Está muy lastimado Místico Molesto Wagner Ya le rompió La capucha Al último guerrero Descalifican a los rudos Se había rendido Místico No lo soltó El último guerrero Y viene la descalificación Así que de manera oficial El triunfo Es para la causa técnica Para Wagner Para Místico Y dos caras Junior Efectivamente Aquí tenemos A los combatientes En el campo de batalla Han sido varias bajas Doctor Bien 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 Mira guerrero Tú dices Que manejas Que esto Es otro nivel De acuerdo Pues ya encontraste Tu nivel Ahora Quiero que te enfrentes A Wagner Mira lo que sí es cierto Lo que sí es cierto Para demostrarte Que nunca Pero nunca en la vida Debes de aprovecharte De las personas pequeñas Como este muchacho Y haciendo así Aquí en mi casa Y con mi gente Te voy a dar En todo lo que se llama Para romperte En todo lo que se llama Fíjate nada más La experiencia De último guerrero En cuanto se le paró Místico Lo agarró No lo soltó Y ve nada más Como lo dejó Por eso Místico No se quería parar Yo te dije En cuanto lo prenda En cuanto lo pesque Lo va a matar Ve nada más De que se trata El empresario Y bueno pues ahí Llevan precisamente A Místico Rumbo a la enfermería Y los que quedan En el centro Del cuadrilátero Dándose con todo Son Wagner Y el último guerrero Ahí va Místico A la enfermería